Para nosotros es un honor en este preciso momento en presencia del presidente o director a nivel nacional de derechos humanos sin rostro, Eugenio Torres, quien se encuentra aquí en esta cárcel CCR de Anamuyi. Queremos saber el móvil de su visita en este lugar. Doctor, saludos, bienvenido, buenos días. Primero, muy buenas tardes a toda la Altagracia y zona del Este. Hoy, como comisionado director de los derechos humanos sin rostro, nos encontramos aquí para denunciar una vez más los atropellos, la injusticia que sucede en este país. Pero ya yo creo que este llegó al límite. ¿Cuál es el límite? Un ser humano que estudia medicina va a su universidad en su día cotidiano a la universidad. Y lo que se halla es con una patrulla que lo detiene, lo lleva al CEIBO y ahí es condenado a 20 años. Y yo me pregunto como derechos humanos sin rostro. ¿Cuál fue la investigación que hizo esa fiscal titular del CEIBO? ¿Cuál fue la investigación que hizo el juez de intrusión? ¿Y cuál fue la investigación que hizo el juez para cantarle 20 años a un joven que el único crimen que ha hecho es ir a estudiar medicina, hacerle bien a la sociedad? ¿Por qué según dice el un presidente que lo pone gato? ¿Por homicidio, droga o qué? Por violación, pero a los que me voy es más lejos. Y le hago un llamado a la señora procuradora, Miriam Germán. Señora procuradora, señor presidente Luis Abinadel. Si esos jueces y esos fiscales no hacen una investigación correcta, muy pronto veremos a un hijo de la procuradora o a una hija de Luis Abinadel condenada a 20 años. Porque aquí no se investiga, aquí se someten y se condenan. Gracias. Eso se lo puede contestar. Buenas tardes, licenciada Joana Rodríguez Martínez, en representación de Carlos Martínez, imputado que ha sido acusado con una calificación de 330-331, ratificado en San Pedro de Macoría esta misma pena. La calificación de Carlos Martínez tiene cursando tres años y 45 días aproximadamente. La calificación de Carlos Martínez lleva como nombre Carlos Martínez, portador de una cédula de identidad con su regularización judicial como tal y que se ha sido aportada como prueba. ¿Cuándo se le fue? La primera sentencia del primer órgano se conoció hace dos años. La ratificación fue el año pasado, en el año 2023, precisamente en mayo, y ahora en casación será conocida a partir de 15 días. O sea, tenemos 15 días para conocer. Fue admitido porque en ese entonces no fueron aportadas la prueba pertinente por el abogado actuante anteriormente. Yo entro a lo que es un recurso de casación que será conocida por la Suprema Corte de Justicia, donde sí aportamos actas de nacimiento, reconocimiento de la Junta, certificaciones como tal, que sí identifican al individuo como Carlos Martínez, no como Alejandro Martínez. ¿Y por qué es? ¿Qué tipo de camión está de vínculo? Es un vínculo de un estudiante de medicina que está haciendo una pasantía en el Hospital Público del CEIBO y fue confundido por un vehículo, precisamente Sonata Blanco, en el cual venía la policía persiguiendo, sin mediar palabras, simplemente se presumía a Alejandro Martínez, quien es el prófugo hasta entonces. Entonces, hasta el momento, esa persona está prófuga, siendo condenado Carlos Martínez. ¿Usted va a parar? ¿Han ganado otra persona? No, su nombre lo dice, prófugo. Sí, doctor. En otro tenor, aquí vemos que ahora que se está construyendo la preventiva, el desastre, que vemos que los recintos preventivos están ya insoportables. Fíjate, nosotros como director, vuelvo y le digo, de los derechos humanos sin rotos, les ratifico que todo eso es de la Procuraduría. La Procuraduría y Dirección de Prisiones tienen que trabajar al junto, en equipo. Y vuelvo y les repito, queremos que este país camine con la ley como se debe de caminar. Que a los internos se les dé el trato que se les debe de tratar y que no sigan ocurriendo los incidentes que han ocurrido en toda la cárcel del país, a donde el último muerto fue el periodista de San Cristóbal. Nosotros como Derecho Humanos sin Rotos ratificamos que el director de prisiones debe de ser cancelado y tanto el del nuevo modelo, los dos, cancelado, porque no hay una seguridad para nadie. Se puede investigar y se va a determinar que en la cárcel de nuestro país, en los nuevos modelos, se está usando el sicariato. Usted quiere matar a una persona, no hay mejor forma que en el nuevo modelo. Lo mataron y no se sabe quién lo mató. Bueno, la palabra del director, ¿verdad?, de los Derechos Humanos sin Rostro, Eugenio. Señores, ¿ustedes creen que en pleno 2022, 2023, 2024, que ya ese joven tiene tres años preso, que lo sometieron por error y le cantaron 20 años por error? ¿Ustedes creen eso, señores? Que un juez que le llevan a un ciudadano, ese ciudadano, yo decía, yo estudio medicina, miren mis documentos, yo no soy la persona que andan buscando. Que ese fiscal de Higüey, que él está acusándolo y juzgándolo por un hecho que no cometió, que sus abogados están mostrando los documentos y de quién se trata esa persona. ¿Ustedes creen que ese fiscal, ese juez, que la policía, diga, 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 que fue una confusión? Señores, el narcotraficante, una persona, miren esto, usted puede estar seguro que fue un narcotraficante que la policía protegió y la justicia de Higüey protegieron en ese momento. Una persona que tenga dinero para pagarle a los jueces, que tenga dinero para pagarle a los fiscales, que tenga dinero para pagarle a la policía, que tenga dinero para pagarle al DICRIN, y que tenga dinero para pagarle a la DNCD y que tenga dinero para pagarle a todo el mundo. Nada más un narcotraficante, porque la gente cree que los narcotraficantes las más venden drogas, ¿no? Y trafican con drogas de un país a otro, se dedican al sicariato, al secuestro de extranjeros y a muchísimas otras operaciones, al robo de vehículos, al robo de motores. Tienen distintas maniobras de cómo se buscan su dinero. Oigan esto, señores. ¿Ustedes creen que eso fue una confusión? Nada más una persona que maneja grandes cantidades de volúmenes de dinero. ¿Ustedes se recuerdan? El narcotráfico es tan poderoso en Higüey, que les metieron droga a doña Julia y le acusaron de que esa droga era de ella. A los jóvenes en el aeropuerto que denuncian los bultos y la maleta, cuando los llevan a los tribunales de Higüey, lo acusan de que eso era de ellos. Allí los jueces y los fiscales y la policía son parte de un entramado mafioso, señores, en conjunto con los narcotraficantes. ¿Ustedes creen que eso es verdad y que fue una confusión? Aquí nadie confunde a nadie, señores. Ahí se protegió a esa persona que se está diciendo ahí el nombre. Le botaron los documentos al muchacho, fueron y lo sometieron rápido. Eso fue pan caliente. Hay que darle 3 millones al juez, 3 millones al fiscal, 3 millones a la policía, 3 millones al DICRIN. Así es que lo hacen. Así es que lo hacen, señores. Porque esos tigres, los narcotraficantes manejan muchísimo dinero, muchísimo dinero que ustedes no se imaginan. Muchísimos millones de dólares. Y aquí, en esta corrupción, ¿quiénes son los que pagan? El pueblo que está entre el fuego cruzado, entre la delincuencia y entre la corrupción. Entre el medio de la delincuencia y la corrupción está el pueblo en el fuego cruzado. ¿Quiénes son los que pagan por todo este sistema parasitario podrido que tenemos en la República Dominicana? Señores, ustedes saben, demiéntame, ¿de cuánto le toca la demanda a este joven? Por lo menos de 30 millones de dólares. Si fuera en Estados Unidos, como hemos visto los casos, cuando agarran a una persona, digo que lo confundieron, que lo apresaron. En un caso como este, que hizo 3 años, son por lo menos 30 millones de dólares que hay que darle a ese joven por ese tipo de hechos. Y aquí la justicia se presta para la corrupción y para atropellar al pueblo, pero no para exigir los derechos del pueblo. Ese joven tiene derecho a demanda. El Estado debe pagarle su indemnización bien alta a esa familia, a ese joven. ¿Quién le devuelve ese otro año a ese joven? Dígame. ¿Quién se lo devuelve? Ese joven pasó por ese proceso, mañana puede ser tú, mañana puede ser tu hermano, mañana puede ser tu hija, mañana puede ser tu esposo, mañana puede ser tú. Así como le pasó a doña Julia, así como le pasa a esos muchachos que trabajan en los aeropuertos. Ustedes ven que cada tres meses a los que trabajan en las rampas y a los maloteros los cambian. Pero ustedes saben que son los jefes y son ellos mismos los militares los que meten la droga para ir para los aviones. Como se han visto en los videos. Ustedes recuerden ese del caso del avión que iba para Canadá. Se vio que eran militares que estaban metiendo, porque nadie puede llegar al aeropuerto que no sean militares que trabajan ahí mismo en los aeropuertos. Señores, entonces al pueblo, al pueblo, eso es como los puntos de droga que están en los barrios. Al pueblo es que le echan la culpa, es que ese punto está ahí porque el pueblo es lo que lo tiene ahí. No, ese punto está ahí porque ustedes son los que lo permiten. Entonces, señores, a muchísima gente como a ese joven que le ha pasado lo mismo en este país, a muchísimas personas, usted puede estar seguro, la cárcel está de un 50% llena de gente inocente que no tuvieron que ver con un caso y lo sometieron y lo juzgaron. Y allí tu palabra contra la mía. Ellos son ley, batuta y constitución. Tú no puedes decir nada porque la mafia está en el sistema judicial. Tenemos una tenemos de hacer hace unos meses lo que nos están siguiendo diciendo que hay una mafia en Higüey. Hay una mafia de abogados, hay una mafia de fiscales, hay una mafia de jueces en todo el este. Díganme ustedes, ¿cómo se le pone una querella a un abogado que te está extorsionando? Tú tienes que pagarle dinero a otro abogado porque en lo civil una persona no puede tener un abogado público. Oigan esto, lo civil no te presta, el Estado no te presta un abogado para que tú tengas en lo civil un abogado para tú defenderte, para tú acosar y someterle a un abogado que te está extorsionando. Tú tienes que pagarle muchísimo dinero porque tú no tienes recursos. Si tú no tienes recursos te llevó el diablo. Entonces tú tienes que pagarle muchísimo dinero a un abogado para defenderte de otro abogado que te está extorsionando, que está compuesto con un juez y con un fiscal para sacarte dinero. Y aquí hay muchísimos abogados ricos que los que viven eso de extorsión y robándole a gente de tierra, acusándolo en combinación con jueces y fiscales, te someten para sacarte dinero. Señor, ¿y hasta dónde vamos a llegar con esta justicia? Henry Molina, Emilio Ángel Mann, Abinader. ¿Qué ustedes le van a dejar a la sociedad cuando ustedes se vallen del cargo? ¿Qué le van a dejar a esta sociedad? ¿Qué ustedes le van a dejar a sus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que ustedes le dan a las próximas 10 generaciones? Seguirán siendo parte del mismo sistema, de la misma corrupción, de la misma mierda. Entonces después tú lo ves y que se ofenden cuando lo juzgan, cuando lo acusan, cuando lo cuestionan. Pero esto es lo que hace, esto es lo que le abre la ventana a personas como yo para que lo cuestionen a ustedes. Porque no todo el mundo se atreve. ¿A dónde están los intelectuales que defienden estos casos? No vemos a nadie, en ninguna emisora, porque todas están compradas. En ninguna vaina de la televisión, te lo mientas un día porque toditos están comprados. Tanta mierda que hablan de los derechos humanos, pero que hay mil instituciones de los derechos humanos. Aquí es la institución, la única institución de los derechos humanos que hace el trabajo. Se llama los derechos humanos sin rotos, a la cual yo pertenezco. Que somos los derechos humanos sin rotos. Yo soy inspector de los derechos humanos sin rotos. Y estamos haciendo un llamado a la población, a que estemos vigilantes ante esta situación. Empodérate, no te dejes manipular, denuncia. En este caso, y se quedan callados. No lo denuncien de que porque le da vergüenza, porque la gente va a decir. No estamos en eso, señores. Le invitamos a que si usted está pasando por una situación como esta, se puede comunicar con nosotros. La Oficina Nacional de los Derechos Humanos sin rotos está en Villaconsuelo. Villaconsuelo, calle Juan de Morfa, esquina Pablo Pina, 809-710-1966. Ese es el número de teléfono de la Oficina Nacional de los Derechos Humanos sin rotos. Que estamos trabajando, haciendo el trabajo que ninguna institución, ni siquiera el defensor del pueblo hace. Entiende, sin fines de lucro, tampoco nadie nos paga para hacer este trabajo. Ustedes entienden, no recibimos 200 millones al año, 400 millones como está recibiendo el defensor del pueblo. Y aquí el defensor del pueblo no hace ninguna de estos operativos en las cárceles. Miren ahí, ¿cómo va a ser que aquí agarran a la gente presa y lo meten preso? Y allí lo matan adentro de la cárcel y nadie sabe nada. Porque la mafia está en el sistema, señores. Se está pidiendo la institución del director de prisiones, del nuevo y del viejo modelo. Porque lo que son es unos mafiosos, señores. Todavía en las cárceles hay más drogas que en el pueblo. Ustedes pueden creer eso. Hay más pitolas que en los barrios de Capotillo, que en Capotillo, que en Huachupiti, que en Gualey. Ustedes pueden creer una vaina así. Entonces, miren, Germán, que es que tiene al director de prisiones, que es la encargada de las cárceles. Que lo que pasó es la auditoría. Entonces, se hace la de la vista gorda y cuando la cuestionan dicen que la están cuestionando. Que es una persona muy seria, que estudió, que fue jueza, que fue... Pero el caso que denunció Riberto sobre Miriam Germán, era que Miriam Germán dice que enfrentó a Balaguer. Lo que dijo Jean Alain era verdad. Miriam Germán, ¿ustedes saben cuál fue el lío que tuvo con Balaguer? Que Miriam Germán quería soltar a un narcotraficante y Balaguer le dijo que no. Ese fue el problema y la han victimizado y han puesto que como que es una heroína. No, aquí vemos la mierda que está pasando, la corrupción que siguen. Soltaron a la fiscal de Villavaque que vivía poniendo droga. ¿A dónde aquí un ciudadano? Dígame, ¿qué ha hecho este Ministerio Público Independiente? ¿A dónde un ciudadano como yo le puede poner una querella a un fiscal que lo acusó con un falso testimonio? A ti te ponen a coger una vuelta, viene la policía y te pone droga, te ponen a coger una vuelta. Tú duras un par de años cogiendo esa vuelta y después tú no tienes derecho a demanda. ¿A dónde tú le pones una demanda al sistema? A ese fiscal, a ese juez que te sometieron injustamente. No lo hay. ¿A dónde usted le pone una querella a un juez que te lleve un caso arbitrario? No lo hay. Entonces, ¿qué ustedes han hecho por el sistema? Nada, nada y nada. Bueno, señores, ya ustedes saben, esto está pasando en Higüey. Un joven estudiante de medicina fue apresado por una supuesta confusión y le cantaron 20 años de que con confusión. Oigan esto. Ahora, ¿quién le devuelve ese tiempo que ese joven tiene preso? Casi cinco años tiene preso. ¿Quién se lo devuelve? ¿Eh? Y tampoco le dan una indemnización al Estado. Eh, ay, excusame, perdóname. Y los mismos fiscales y los mismos jueces siguen en los mismos puestos haciendo corrupción. ¿Entiendes? Viviendo de la corrupción y sometiendo muchachos así. Abusando. Eso es abuso. Y allí como unos papachotes que se creen que nada, que se creen dioses, que nadie lo puede denunciar. Pero siempre va a haber un ciudadano corrupto, un policía corrupto, un fiscal corrupto, un juez corrupto, un político corrupto cuando hay un ciudadano que lo defiende. Señores, ya ustedes saben, compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en TikTok. Y en Telegram, somos Dios, Patria, Libertad, RD News, la voz del pueblo.